No sé con la candidatura, con su currículum, no sé de qué era pequeño dirigir el taller. Yo no tengo un mal currículum, Gonzalo. Y además lo he dicho siempre con humildad. Lo que siempre he dicho es que lo que tengo de currículum es como tipo. Muchas gracias por haber pasado suerte. Bienvenidos a uno de los candidatos, en concreto uno de los candidatos menos conocidos, José Ramón García.